¿Qué es la zona de convergencia intertropical? Otra de las peculiaridades que caracterizan la climatología o que dan como resultado la climatología del Golfo de California es la zona de convergencia intertropical. Aquí la vemos, que básicamente es una región que está muy cercana al Ecuador, en donde convergen los vientos del noroeste y del suroeste en ambos hemisferios, en el hemisferio boreal y en el hemisferio austral. Y precisamente porque hay un intenso calor y hay una gran evaporación, hay una convección en la atmósfera y después se produce una nubosidad, que es todo esto que vemos aquí. O sea, esta representación, lo que vemos aquí es la nubosidad. Y bueno, en algún momento va a causar una precipitación. Es muy importante mencionar que esta zona de convergencia intertropical migra latitudinalmente dependiendo la estación del año en la que nos encontremos. Y esto está relacionado básicamente con cuánta radiación solar llega a esta zona. Entonces, la cantidad de energía en forma de radiación solar que llega a la Tierra se conoce como insolación. Y bueno, pues básicamente está dada en unidades de watts por metro cuadrado. Y actualmente creo que, si no mal recuerdo, son como 343, en promedio la cantidad de energía que llega es 343 watts por metro cuadrado. Y lo que quería ejemplificar aquí es, por ejemplo, cómo en la región del Ecuador básicamente esta energía se mantiene relativamente constante porque es la que recibe la mayor cantidad de energía, mientras que conforme nos vamos alejando, o sea, por ejemplo, a 90 grados de latitud norte, pues esto va a tener un cambio importante. En el área de estudio nosotros estamos trabajando como a 24 grados de latitud norte, o sea, que tenemos cambios significativos, bueno, relativamente significativos debido a los cambios en la insolación. De aquí que, ya entrando en materia, lo que podemos ver de la climatología del Golfo de California, siempre comentan que es marcadamente estacional, y obvian que tiene un clima monzónico. Y bueno, como si nos vamos a la definición de lo que es el monzón, pues básicamente que era la reversión de lo que era estación y una reversión de los vientos, pues en esta imagen de Bordoni y colaboradores lo que podemos ver es cómo son los vientos durante los meses de invierno, en diciembre, enero y febrero, mientras que vienen del noroeste, mientras que durante los meses de junio, julio y agosto, hay una reversión de los vientos y estos vienen de la parte sureste. En esta imagen, lo que vamos a ver entonces, varios autores definen como que este carácter marcadamente estacional del Golfo de California se divide en dos modos, el modo de invierno-primavera, en donde la insolación en el hemisferio norte es menor, la zona de convergencia intertropical se encuentra situada más hacia el sur, estamos hablando relativamente cerca del ecuador, varía entre 2 y 3 grados de latitud norte y lo que observamos es que hay un centro de alta presión aproximadamente a 30 grados de latitud norte y el centro de baja se encuentra en el continente, por lo cual la dirección de los vientos es del noroeste. En este caso, estos vientos propician que haya un fenómeno que se llama surgencias del lado oriental del Golfo, estos fenómenos de surgencias son los causantes de la alta productividad en esta parte del Golfo de California. Por otra parte, durante el verano-otoño, lo que ocurre es que la insolación está en su máximo en el hemisferio norte, hay una migración latitudinal de la zona de convergencia intertropical, se mueve aproximadamente a 9 o 10 grados de latitud norte y lo que tenemos es que tenemos el centro de alta presión migra a aproximadamente 35 grados de latitud y lo que tenemos, esto produce que haya una reversión de los vientos que van hacia el sureste y en teoría, porque no está medido, hay una mayor productividad por surgencias del lado occidental. Pero como comentaremos más adelante, el mecanismo de surgencias es tal vez el más importante con proceso físico que propicia la productividad en el Golfo de California, pero no es el único, hay otros que también son muy importantes. Cabe mencionar que estos modos de verano-invierno se ha visto a través del tiempo y de los registros geológicos que varían en intensidad y duración, básicamente están en respuesta a la insolación que se propicia en diferentes escalas temporales. Bueno, ya entrando en materia, lo que yo les quiero platicar es sobre un proyecto que estamos realizando, o los primeros resultados de un proyecto que se están realizando en la región sureste del Golfo de California, en donde lo que pretendemos es contribuir al entendimiento de los cambios hidrológicos y de la paleoproductividad en una región tropical en el sureste del Golfo, suroeste, en una escala, en este caso, lo que voy a presentar aquí es en una escala centenaria. Cuando digo durante el Holoceno, debo mencionar que este registro nada más tiene un alcance de los últimos 6.200 años. Y queremos ver, o sea, o queremos realmente evidenciar si estos cambios en los ciclos hidrológicos o en la paleoprecipitación están relacionados con los cambios en la circulación oceánica, con mecanismos de retroalimentación que tengan que ver con el monzón mexicano, con la migración de la zona de convergencia y también con los mecanismos de forzamiento externo como es la insolación. ¿Por qué el Golfo de California? Bueno, el Golfo de California es un área súper interesante. Aquí no tenemos las latitudes, pero si se ponen a ver, bueno, créanme, aquí estamos alrededor de 22 grados de latitud norte y va hasta 32 grados de latitud norte. O sea, son 10 grados de latitud. Pasa de la parte que cruza el trópico de Cáncer, entonces tenemos aquí, tenemos la señal de lo que es la parte tropical y luego la parte templada. de ahí los buenos vinos de esta región. Y además, es la cuenca oceánica más joven del mundo. O sea, tiene alrededor de 4.5 millones de años, dependiendo del autor, de que ya es Golfo de California, no protogolfo. Se están estudiando cuándo empezó la apertura. Hablan de 11.7 millones de años, pero aquí podemos decir que como Golfo existe hace como 4 millones de años. Tiene en la parte, la cobertura de los sedimentos del piso marino, tiene unos sedimentos extraordinarios. Ahorita van a ver por qué. Porque registran con gran resolución las características de la variabilidad oceánica y climática, básicamente pues durante el Holoceno, también durante el Cuaternario, o se podría decir durante el Cuaternario Tardío. Entonces, estos registros naturales de los que les hablo, están considerados dentro de los registros. Si algunos han oído hablar de que el clima se conserva o queda grabado en diferentes registros naturales, como son los núcleos del hielo, los anillos de árboles o bandas de corales, pelotemas, en el Golfo de California lo que nosotros tenemos son estructuras laminadas, que también se encuentran en los lagos, pero que básicamente son considerados como registros naturales continuos de alta resolución. ¿Cómo lo podrían ser? Les digo, todos los que mencioné anteriormente. Y tenemos sedimentos laminados y tenemos también algo que se llama barbas. Barbas con vela biodental, no es una falta de ortografía. Básicamente, así que le llama, viene del vocablo, de un vocablo suizo o alguna cosa así, que es farf, que quiere decir capa. Y lo que nosotros tenemos, o lo que entendemos por una barba, es un aporte diferencial que se deposita en un año. Cuando me refiero a un aporte diferencial, es que debido a las características del Golfo de California, como les mencioné, en invierno hay mayor productividad. Entonces, en el modo de invierno, primavera, lo que podemos ver aquí es la representación de una capa clara o de sedimento que se deposita durante los meses de invierno y primavera, esto es estacional, y una capa que sería más oscura o está de color lila, que es la que se deposita durante los meses de verano, otoño, cuando ocurre una mayor precipitación y hay mayor aporte de terrígenos hacia las cuencas del Golfo. Entonces, este par de laminación es clara y oscura, que tienen una composición diferente, y que se deposita en un año, se le llama barba. Entonces, acabo de mencionar, y ahorita lo vamos a ver en el desarrollo del trabajo, que no todos los sedimentos laminados en el Golfo tienen estas características de depósitos anuales, pero pueden ser laminados y también registran con alta resolución condiciones oceanográficas y climáticas. El estudio que nosotros realizamos, pues no necesitamos una plataforma de trabajo, la plataforma de trabajo, afortunadamente la UNAM tiene dos, una en el Golfo de México y otra en el Pacífico, que es el buque oceanográfico del Puma. La mayoría de ustedes lo conoce y ojalá alguna vez tengan la oportunidad de subirse. El área de estudio está en la región suroccidental, está aquí dentro de la Bahía de la Paz y dentro de la Bahía de la Paz se encuentra la Cuenca Alfonso. La Bahía de la Paz es un área muy somera, relativamente somera si comparamos con la entrada del Golfo de California que alcanza 3.500 metros de profundidad. Sin embargo, es un área bastante interesante, debido, ahorita les voy a comentar, a las características que tiene. En esta parte, como les comento, tiene 415, 420 metros de profundidad, depende el autor, curiosamente, y en la parte superficial lo que nosotros tenemos es que por las incursiones de agua que llegan del Golfo de California, tanto agua superficial como subsuperficial, que entran, se forma un giro ciclónico que se ha determinado en la actualidad que es casi permanente. O sea, que lo pueden encontrar en invierno, en verano, o sea, no tiene una asociación como la parte de las urgencias tan marcada en la actualidad. Y esto es lo que produce una alta productividad dentro de la Bahía y en particular en la Paz con Cuenca Alfonso. Les comentaba que en el Golfo de California hay diversos mecanismos físicos que producen la alta productividad. Uno de ellos es precisamente las urgencias de las que hablábamos, que son producidas por la intensificación de los vientos, que lo que hacen es que mezclan las aguas subsuperficiales, suben a la superficie, esas aguas subsuperficiales son ricas en nutrientes y entonces enriquecen las aguas superficiales y eso hace que estos nutrientes estén disponibles para el fitoplancton y el soplancton y aumente la productividad en el área. Pero hay otros mecanismos como ondas internas, como ondas internas costeras atrapadas, las corrientes de marea y otros en particular que son los giros ciclónicos. Quise traer este esquema porque es el mecanismo, en la bahía no hay propiamente surgencias, es este el mecanismo que propicia una mayor productividad en donde lo que hace, si se fijan, el giro ciclónico es a favor de las manecillas del reloj y produce una convergencia de aguas, estos circulitos naranjas quieren decir nutrientes, entonces al producir esta convergencia de agua, lo que hace es que suben los nutrientes y obviamente aumenta la productividad. Estos monitos que puse aquí son diatomeas, no es cierto, quise representar básicamente las diatomeas porque el 95% del fitoplancton, o sea las diatomeas conforman el 95% del fitoplancton y está asociado con la productividad en el golfo. Entonces, aquí lo que podemos ver es esto, este giro ciclónico en particular en la cuenca Alfonso mueve aguas de 150 metros de profundidad hacia arriba, lo que a diferencia de las urgencias que básicamente están moviendo los primeros 50 metros superficiales. Alrededor de la cuenca se encuentra la formación con mondú, la cual está caracterizada por una serie de areniscas y conglomerados volcánicos, tobas reolíticas, lajares andecíticos y flujos de lava. Aquí no se ve muy bien, pero tienen muchos colores rosados característicos de las tobas del área y lo que podemos ver es que cuando vamos hacia la parte más profunda, o sea la parte de la cuenca Alfonso, hay aquí un canijo umbral que inhibe que haya una circulación de las aguas de fondo, y entonces propicia que a partir de 150 metros de profundidad, esto es un perfil en donde nosotros podemos ver aparte de la temperatura, podemos ver la cantidad de oxígeno disuelto en las aguas de fondo que es el agua punteada, tanto para los meses como de invierno como de verano, y podemos ver que el oxígeno en ambas estaciones decae, entonces tenemos una zona de oxígeno mínimo, o sea, estos, entonces retomando, estas rocas son las que por erosión, bueno, van a contribuir a los sedimentos o las partículas de terrógenos que hay en la cuenca, y que dentro de la cuenca pues tenemos condiciones de oxígeno mínimo. Lo que hicimos fue tomar entonces en este sitio un nucleador con un muestreador geológico que se denomina nucleador de gravedad, porque cae por gravedad, esto es un cabezal como de unos 300 kilos, y esto básicamente es un tubo de PVC, bueno, pero le dicen elegantemente nucleador de gravedad de gran diámetro, el gran diámetro son 11.2 centímetros, es el gran diámetro, digo porque hay otros más chicos, y lo que este tomó en estas coordenadas y a una profundidad de 388 metros, se tomó este núcleo que tuvo una longitud, el tubo en sí tiene 3 metros de longitud, pero la recuperación que tuvimos fue solamente de 226 centímetros. Esta es una caricatura de lo que es el núcleo, se hace como mucho énfasis en los primeros 96 centímetros se ve esta estructura claramente laminada, aquí lo que tenemos es una fotografía del núcleo, y en la parte de abajo no es que estén laminadas, simplemente las laminaciones son de mayor grosor. Aquí estamos hablando de laminaciones submilimétricas, y aquí estamos hablando de laminaciones que a veces le llamamos bandas. En este caso, sí, en este caso particular, las laminaciones que tenemos aquí no son barbas, no representan un aporte diferencial anual, sino en algunos estudios previos se ha determinado que están relacionados la formación de este sedimento oscuro y claro con probablemente la ciclicidad del niño. Cuando el niño ocurre en el Golfo de California, y pues obviamente está afectando la bahía, lo que pasa es que hay mayor cantidad de tormentas y hay un mayor aporte de terrígenos y probablemente es cuando se forme esta lámina oscura, la lámina clara, en donde no están exentos los componentes de materiales biogénicos. ¿Qué controla la formación de este tipo de sedimentos? Pues lo que les comentaba, este es el aporte terrígeno, el aporte de biogénicos, en este caso nosotros tenemos este giro ciclónico que nos está dando esta productividad y obviamente para que se preserven estas canijas laminaciones, pues necesitamos que no haya bioturbación por otro tipo de organismos y debido al umbral que existe en la cuenca, pues tenemos la formación de una zona de oxígeno mínimo. En términos generales, en el Golfo de California, esta zona de oxígeno mínimo se encuentra entre 400 y 1200 metros de profundidad en la columna de agua y está relacionada con el agua intermedia del Pacífico, que es un agua muy vieja que entra al Golfo y que ya viene agotada en concentraciones de oxígeno. ¿Por qué son importantes estos registros? Pues básicamente porque van a registrar los procesos climáticos y ecológicos que ocurren en el continente, van a registrar la dinámica oceanográfica y biológica de la superficie, porque también guardan, o no sé, la señal de los fenómenos de reciclaje y transferencia que ocurren tanto en la columna de agua como en la interfaz agua-sedimento y obviamente también son susceptibles a conservar o a darnos información sobre la transformación que tienen estos sedimentos, las transformaciones diagenéticas después de que se depositaron. Bueno, entonces, lo que nosotros hicimos en este estudio fue básicamente pues la descripción de la secuencia sedimentaria que ya les mostré. Se seleccionaron seis intervalos, bueno, para, antes que nada, pues tenemos que tener una cronología de referencia. Entonces se hizo una selección de, no de seis, sino fueron siete intervalos, pero tuvimos problemas con una muestra para datarse con radiocarbono AMS y definir el modelo de edad. Se realizó un muestreo continuo cada centímetro, en total fueron 226 muestras. De repente van a decir, bueno, como el núcleo tenía 226 y ahora resulta que nada más tiene 222, tenemos que tomar parte del material para los fechamientos, esa es la razón. Estas muestras se secan, se leofilizan y se muelen para homogenizar la muestra y después se miden o se cuantifica la composición química elemental utilizando un equipo de fluorescencia de rayos X. Y para evitar ahí algunos errores se utilizan, para calibrarlo, se utilizan estándares marinos internacionales. Lo que utilizamos básicamente en este estudio, analizamos los siguientes elementos, el aluminio, el bario, el calcio, el hierro, el potasio, el silicio, el titanio y el circonio por la información que nos pudiera dar acerca de aspectos paleocenográficos o climáticos si aplicamos algunas análisis estadísticas como correlación de Sperman, que es una correlación no paramétrica. Dentro de los resultados, bueno, el modelo de edad, como les comenté, se tomó en seis intervalos, a lo largo del núcleo y se obtuvieron las cinco tasas de sedimentación. Se puede observar que la tasa de sedimentación más alta está en la parte superior, es de alrededor de 0.51 milímetros por año y que en la parte basal es la mínima de alrededor de 0.27 milímetros por año. En la cuenca, debido a sus características y al registro de este tipo de sedimentos, se han hecho otros estudios y este modelo de edad coincide con los modelos de edad previos, las tasas de sedimentación calculadas o estimadas previamente. Para hacer esta datación se utilizaron pequeñas testas de foraminíferos bentónicos que es de monospecíficas de bolivina subadmena. Estamos hablando de que para cada una, para que tengan una idea, para cada una de las dataciones de cada muestra tomamos alrededor de 2.000, 2.500 especímenes de la misma especie. Bueno, ¿cómo utilizamos nuestros registros del aluminio de los elementos químicos para hacer las interpretaciones? Entonces, utilizamos al aluminio, al potasio y al titanio debido como indicadores de fuentes de tritales debido a que en diversos estudios se han visto esto y que, por ejemplo, en particular el aluminio es el segundo componente más abundante en la corteza terrestre y este representa básicamente el constituyente principal de los minerales de aluminio silicatos. Cabe mencionar que en estudios previos en la Bahía de la Paz se ha observado que los sedimentos son ricos en aluminio silicatos. En particular, el titanio lo utilizamos como un proxy. Proxy es una palabra que se utiliza en el algod de los paleoclimatólogos y que quiere decir que proxy es un paleocensor. O sea, actualmente nosotros no podemos ir a medir temperatura, salinidad, oxígeno, entonces requerimos de algún artilugio para poderlo hacer. Entonces, estos serían nuestros paleocensores o paleoindicadores y conocidos como proxies. Lo que observamos aquí, digo, lo que quiero hacer énfasis es que el titanio lo utilizamos como un indicador de cambios hidrológicos. Este ha sido validado en diferentes estudios y refleja claramente el incremento de la lluvia o de la descarga de los ríos o básicamente del aporte de terrígenos a las cuencas marinas. El silicio si bien puede tener, puede estar derivado de una fuente terrígena o biogénica porque los organismos como la diatomea, silicoflagelados, radiolarios están compuestos de sílice biogénico, de opalo biogénico, perdón, lo que nosotros hicimos es una correlación con el silicio y el aluminio y la correlación fue de casi 8, o sea, digo, perdón, 0.78, entonces asumimos que el silicio proviene básicamente de una fuente terrígena. Esto también se ha, en estudios previos también se ha marcado esta fuente. El hierro está presente tanto es transportado o se forma, tiene una formación autogénica, entonces ahí tenemos, ahorita lo vamos a ver en las interpretaciones, como en algunas partes se podría decir que tiene, está asociado con el aporte de terígenos, pero en otras no es así. El calcio, básicamente, el calcio que está contenido en los sedimentos lo estamos asociando a un origen de carbonatos porque se ha observado que proviene en la región de estudio de las testas o de los esqueletos de cocolitofóridos y de foraminíferos ventónicos y plantónicos también. Y la relación circonio-aluminio la utilizamos como un indicador del aporte eólico, mientras que la relación del barrio y del aluminio la utilizamos como un indicador de la palioproductividad. Se ha visto que las concentraciones o la incorporación del barrio es debido a que hay una serie de bioagregados en la columna de agua y que son atrapados por una precipitación activa de la varita y entonces de la varita por el fitoplancton, los organismos que conforman el fitoplancton de ahí su relación con la palioproductividad. Bueno, entonces ya entrando en materia lo que yo les quiero mostrar aquí es cuál es el comportamiento a lo largo del núcleo, bueno, el alcance del núcleo con esto tenemos alrededor de 6.300 años, es el alcance antes del presente y la cima del núcleo es aproximadamente 350 años. ¿Por qué no tenemos los primeros años? debido a la manipulación del nucleador, la parte superficial se perturba y muchas veces se pierde. Entonces, si se fijan, nosotros no tenemos esta parte. para nosotros tener la información de lo que ocurrió en los últimos años hacemos otro tipo de submuestreo que es con otro tipo de muestreador que nos permite tener, que no se perturbe esta parte superficial y tener la información, pero en este caso solamente les voy a, tenemos la información de aquí, pero en este caso nada más les voy a presentar lo que es en escala centenaria, lo que observamos en los últimos 6200 años y esta es cómo se distribuyen, o sea, o cuáles las concentraciones del titanio, del potasio, en particular el titano y el potasio tienen una correlación estadística muy alta, casi 0.9 del aluminio que, bueno, es el proxy de los terrígenos, del silicio y en esta columna de acá y de una forma así como, ahorita lo voy a comentar esto, ponemos al hierro, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos observar es que por lo general todos estos elementos tienen un comportamiento similar de entre 6.350 años aproximadamente hasta 3.700 se observa un incremento importante en las concentraciones de todos, incluso también del hierro, asumiendo entonces que son, es un aporte de terrígenos hacia la cuenca como están aquí asociados con el titanio debido a un aporte de un incremento pluvial este, en la región de estudio. Aquí cabe mencionar que la región de estudio es un área muy árida, no hay ríos como en el lado oriental del Golfo en donde recibe, están los ríos que están en los estados de Sinaloa y Sonora. En esta parte este este tipo de terrígenos viene asociado a las escorrentías, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que podemos observar es que durante este periodo aparentemente estas escorrentías se intensificaron, ¿sí? Y no solamente ahí, en este otro periodo vemos picos también importantes y lo que podemos observar es que es como de 3 mil, digo, 2 mil 700 a 1 mil 900 años es lo que vemos aquí. Perdón, 2 mil 400 años. Y por otra parte vemos este este periodo que es multicentenario en donde todos los registros de de proxisterígenos bajan, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos asumiendo aquí es que son condiciones de sequías donde probablemente esta lluvia monzónica disminuyó y como lo podemos relacionar qué pasaría, cómo estaría, sugerimos, cómo estaría la zona de convergencia intertropical pues para que se den este tipo de cosas tendría que estar muy al sur que es cuando hay la época de sequías actualmente en condiciones análogas actuales en el Gulf de California y el otro periodo de secas lo tenemos por aquí ¿sí? Y hay otro más muy cercano a la parte superior del núcleo entre 800 y 500 metros años antes 500 años antes del presente. Cuando observamos los otros registros el registro de paleoproductividad lo que observamos son condiciones contrarias a las que veíamos con la del aporte de terrígenos o de humedad en los primeros años o sea de hasta aproximadamente 3.400 años 3.200 años se observa que hay una disminución en la paleoproductividad y que a partir de ahí se dispara y entonces lo que podemos ver es que exactamente donde tenemos condiciones de bueno ahorita lo vamos a ver en esta parte de 2.400 a 2.000 años tenemos un pico que nos indicaría que hubo un aumento de productividad en la zona lo comparamos con el calcio asumimos que esta productividad muy posiblemente viene de los organismos de fitoplancton silicio como las diatomeas porque cuando lo comparamos con el calcio observamos que el calcio tiene un comportamiento contrario vemos que aquí tenemos mayor aporte de calcio asumiendo que viene del calcio de los organismos de cocolitos y de los foraminíferos y que después pum aquí exactamente decae el calcio y aumenta esta productividad de fitoplancton silicio curiosamente esto lo podemos asociar porque si vemos la parte de los terrígenos en donde había mayor cantidad de terrígenos aquí lo que también nos está diciendo y que hay mayor humedad es que en el golfo de california cuando hay mayor humedad que se supone que es en verano hay una mayor incursión del agua tropical superficial y los carbonatos los organismos que tienen un esqueletito de carbonato se desarrollan en estas aguas tropicales entonces suena como bastante lógico bueno desde mi punto de vista y lo comparamos con un registro de carbonato de calcio que está en porciento en peso de otro núcleo colectado en el año 2004 en la región de estudio en donde vemos que obviamente tiene un comportamiento muy similar el calcio que tenemos con el carbonato de calcio en donde los autores es González Yajimovich colaboradores y Douglas y otro artículo de Douglas y colaboradores 2007 en donde ellos asumen básicamente que hay una incursión mayor del agua tropical superficial y un enriquecimiento pues de estos organismos de carbonato de calcio que es toda esta franja después entonces lo que si nosotros comparamos esta parte vemos aquí ya un esquema integrado de la precipitación en donde acá tendríamos mayores condiciones de humedad menores condiciones de humedad el transporte eólico indicado por la relación circunio-aluminio en donde veríamos que aquí hay una intensificación de los vientos y por otra parte la paleoproductividad en esta zona cuando los comparamos pues vemos que lo que podemos sugerir es que durante este periodo hubo condiciones de mayor humedad que tenemos una sequía multicentenaria en esta parte en donde si lo comparamos con las condiciones análogas actualmente en invierno es cuando se ve esta sequía hay una intensificación de los vientos del noroeste o sea esta intensificación de los vientos se da aquí y además hay una mayor productividad primaria ok en la en la literatura se especifica que probablemente se establezca un gradiente este o este que quiere decir esto que la productividad que esté en el lado oriental pueda ser llevada al lado occidental de la cuenca entonces lo que nosotros tenemos aquí es una cosa muy congruente y que se dispara pues precisamente como alrededor de los dos mil quinientos años y la productividad se mantiene relativamente estable para el holoceno medio cuando lo comparamos con otra curva de la tasa de acumulación de masas o sea de los sedimentos vemos que obviamente aquí llegaron más sedimentos a la cuenca este es también de un trabajo de González Yajimovich este es de dos mil dos mil cinco y colaboradores y lo que se sugiere básicamente es que bueno este aporte de terrígenos mayores debido a la entrada de mayor cantidad de terrígenos vía este pluvial y básicamente que durante esta fase pues obviamente para que hubiera mayor humedad la zona de convergencia intertropical tendría que estar migrada más hacia el norte en su posición promedio ¿sí? y que qué es lo que está pasando para el holoceno medio después de esta sequía pues lo que podría haber lo que estamos sugiriendo es que la migración de la zona de convergencia intertropical se vaya más hacia el sur también en condiciones promedio lo que propicie que haya una disminución en la humedad y pues una disminución en lo que le llaman la parte del monzón esto cuando lo comparamos con la insolación aproximadamente la insolación de verano de los meses de de junio julio y agosto a 20 grados de latitud norte a través del tiempo vemos que está relacionado mayor humedad tenemos una mayor insolación aquí donde tenemos menor humedad tenemos también una menor insolación a manera aquí estamos hablando de sólo registros de la cuenca alfonso en la parte bueno esta no es intercuenca alfonso esta es en general pero me refiero a que estos registros son de la cuenca alfonso y lo que hicimos fue ver si esta señal climática que está registrando la cuenca es específica de la cuenca o se puede comparar con otras áreas entonces elegimos de comparación dos sitios la cuenca Pigmi que está en el Golfo de México de este lado y básicamente pues porque la parte del monzón tiene una contribución importante del Golfo de México y otra cuenca que es así como muy taquillera un registro de la cuenca Cariaco debido a que también presenta sedimentos laminados y es precisamente donde se han validado todos estos próxicos del titanio y el hierro como indicadores de paleoprecipitación y humedad cuando comparamos los registros de cuenca alfonso con Pigmi lo que comparamos básicamente es titanio y comparamos un indicador que en este caso no es geoquímico es un indicador biológico se llama globigerinoide saculífer es una especie de foraminífero plantónico que cuando aumenta su abundancia nos está indicando condiciones de mayor humedad y cuando disminuye nos está indicando condiciones de menor humedad entonces lo que los autores sugieren es aquí la tenemos también esta es saculífero lo que los autores sugieren también es que entre 5.000 y 7.500 años porque tienen un registro mayor ellos ven que hay un incremento en la humedad en el Golfo de México debido probablemente a la humedad que propicia el monzón también lo comparan posteriormente con una cueva al sureste de Nuevo México y se ve básicamente que hay una mayor humedad también para este periodo en donde hay un incremento en la precipitación entre 5.000 y 7.000 años y nótese que por ejemplo el mínimo en el caso de saculífero es alrededor de los 2.000 años en donde estamos hablando si es el mínimo de los 2.000 años serían condiciones más secas a la hora de compararlo con el registro de la cuenca Alfonso digo de la cuenca Cariaco los autores proponen con el registro de titanio en este caso que a partir del holoceno tardío hay una migración de la zona de convergencia intertropical y debido a esto se tiene una menor humedad en el área esto coincide con nuestros datos en Cuenca Alfonso es evidente que esta sequía que nosotros tenemos multicentenaria no es algo que se registra ni directamente ni en Cariaco ni tampoco en la cuenca del Atlántico o sea del Golfo de México perdón pero bueno en el Golfo de México es como más evidente que existe una sequía pero aquí al parecer esta sequía que nosotros tenemos es básicamente por condiciones tal vez de la circulación oceánica local y no tanto una condición una señal de teleconexiones para nuestra buena fortuna en una revisión que hace Barron y colaboradores en una publicación de paleocenografía el año pasado él comenta que el origen de esta circulación monzónica que el disparo de esta circulación monzónica fue alrededor de los seis mil años aquí está mal curiosamente esto es de la un error de la revista porque así está publicado pero son seis mil años antes del presente y no seis mil kilo años pero bueno para que vean que hasta la más hasta la revista con impacto de 3.8 se les va ok y comentan que básicamente esta humedad pues viene del Golfo de México y obviamente de la pues de todo lo que les expliqué al principio de la plática entonces pero que es como el disparo de esta condición monzónica entonces a manera de conclusión lo que nosotros podemos ver es que hay un aumento en la en la aporte de trígero un aumento en la humedad alrededor de seis mil doscientos tres mil setecientos años calibrados antes del presente o calendario antes del presente y entre dos mil setecientos y dos mil cuatrocientos años y lo que estamos sugiriendo es que estas condiciones de mayor humedad están relacionadas con una mayor precipitación y debido a un fortalecimiento del monzón y que probablemente la zona de convergencia intertropical estaba en una posición más hacia el norte en el pacífico tropical además esta área está caracterizada por una baja productividad de biosílice vemos claramente una cerquilla multicentenaria entre dos mil cuatrocientos y mil quinientos años y después otra entre mil cien y trescientos cincuenta años la cual puede estar asociada por esta reducción de la precipitación de 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 en verano y lo que sí se observa es que hay un aporte importante de terrígenos bieólica y un mejoramiento en la productividad primaria sugiriendo condiciones similares a las de invierno como las que ocurren actualmente probablemente estas condiciones estén relacionadas por una reducción de la insolación como lo veíamos y están promovidas por una posición más hacia el sur bueno y promueven promovieron una posición más hacia el sur de la zona de convergencia intertropical cuando comparamos Alfonso con Pygmi y con Cariaco lo que observamos es que hay ciertas similitudes y que las diferencias podrían estar también dadas por la morfología de la de la cuenca por ejemplo nosotros tenemos una cuenca semicerrada y en el caso de Cariaco es una cuenca oceánica o básicamente por las corrientes o la circulación de patrones regionales y por último lo que parece ser es que los registros son coherentes con lo que se ha planteado en diversos trabajos sobre la migración latitudinal sobre el Atlántico sobre el Pacífico o sea que tenemos un estudio de teleconexiones durante el Holoceno Medio y Tardío y que principalmente esta migración hacia el norte se ha dado durante los últimos 300 años bueno consideramos que es una buena contribución para el estudio de regiones subtropicales y tropicales debido a que la mayor cantidad de registros que se tienen regularmente son de este tipo marinos en el Atlántico en el Océano Atlántico pero además en latitudes medias y altas o bien en la parte bueno en la parte de los polos bueno creo que eso es todo muchas gracias espero cualquier duda comentario bienvenido aplausos